¿Qué tal amigos de Medford? Les saluda una vez más Oscar Rodríguez. Muchos de ustedes ya me conocen por cuestión de negocio aquí en el valle, pero ahora me van a conocer con un negocio que traigo, el negocio del reino del Dios. Entonces este es su primer programa que estamos presentando, Un Solo Camino, donde vamos a tratar de desarrollar una relación más cercana con Dios, el Dios verdadero, el Dios único que hay. Esta mañana tengo el placer de tener aquí conmigo a los pastores Jorge y Angélica Rodas y los pastores Luis y Alba Martínez. Pastores, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Saludos a toda la comunidad que nos están sintonizando o viéndonos en estos momentos. Pastor, su iglesia Príncipe de Paz, ¿verdad? Ubicada en el 2728 de West Main, cerca de la Burrita Restaurant. Así es. ¿Sus servicios cuándo los tiene, Pastor? Nosotros los tenemos regularmente, los días martes a las 7 p.m., los miércoles oración a las 7 también, los viernes a las 7 y los domingos a las 6 en punto de la tarde. Y más o menos ahí, Pastor, en su iglesia, ¿hace cuánto tiempo que empezó usted esa obra? Pues ya, gracias a Dios, vamos para los 13 años sirviéndole al Señor y aquí al valle. Y pues Dios nos ha llamado con el propósito de darles el mensaje de salvación. Y pues gracias a Dios por el momento que Dios nos permite poder venir y estar frente a usted. Perfecto, perfecto. Pastora Angélica, ¿quieres saludar a alguien? ¿Decir algunas palabras? Sí, que Dios les bendiga y pues yo me siento contenta al estar aquí en este momento juntamente con ustedes y por las puertas que se nos han abierto. Doy gracias a Dios y pues que este mensaje sea de bendición para las personas que nos estén mirando. Amén, amén, así sea. Pastor Luis Martínez, de la Casa del Padre, lugar de avivamiento Casa del Padre, ubicado en el 1123 de East Jackson, cerca de la Escuela Hedrick, al lado de las Donas, Donut Country, ¿verdad? Pastor, díganos un poquito acerca del lugar de avivamiento, la Casa del Padre, por favor. Amén. Bueno, primeramente es una bendición poder estar en este lugar. Agradecemos al Señor por eso y pues ya gracias al Señor tenemos un laxto de tiempo, como de tres años, un poquito más, trabajando en el área y pues agradecemos al Señor por eso. Tenemos nuestro servicio los días jueves a las siete de la noche y los días domingos a las tres de la tarde. Ok. Pastora Alba Martínez, ustedes de Guatemala, ¿verdad? Amén, así es. Perfecto. Bueno, es un privilegio poder estar aquí también juntamente con los pastores. Amén y gloria a Dios porque es un sueño realizado. Creo yo que cada ser humano tiene un sueño. Llega un momento definitivamente donde Dios, ¿verdad? En su tiempo de él nos realiza ese sueño. Y este sueño es un sueño realizado para toda la comunidad hispana. Aleluya. Así es que bendigo este tiempo y que cada palabra que hoy salga sea de bendición. Amén. Así sea. Como les decía, gente bonita de Medford, este show Un Solo Camino, se llama Un Solo Camino porque en la Biblia dice que solo hay un solo camino para llegar y es a través de Cristo. Entonces, vamos a saltar rápidamente en nuestro primer segmento. Vamos a estar hablando un poquito acerca de, bueno, cosas un poquito básicas para que vamos poniendo una cimentación de lo que vamos a estar platicando. Entonces, mi primer pregunta para ustedes, amigos, es si alguien no conoce exactamente a Dios, ¿cómo podrían ustedes decir o representar quién es Dios? Amén. Bueno, pues básicamente lo encontramos en la palabra del Señor desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 1, en adelante, dice la Biblia que él creó todas las cosas. O sea, que él es Dios creador. O sea, que él es el creador de todas las cosas. Encontramos también en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice que él es el alfa y el omega, el principio y fin. Entonces, básicamente lo que podemos ver en la palabra del Señor de que él no tiene principio ni tiene fin. Él es el que es y será por siempre. Amén, amén. Antes de que continuemos, se me olvidó un poquito decirles que tenemos una línea de oración para que usted pueda llamar. Si usted tiene una petición, tiene alguna oración que quiera que traigamos al Señor. No lo vamos a hacer ahorita porque este es un programa pregrabado, pero los teléfonos que usted puede llamar van a aparecer aquí en pantalla y es el 541-288-3694 o se puede comunicar también al 541-842-0527. Entonces, la línea de oración, por favor, si tiene cualquier petición, háganosla saber para que nosotros gustosamente se la traigamos al Señor. Entonces, pastor, gracias. Me estaba diciendo que entonces Dios es el alfa y es el omega. Él ha sido el principio y el fin. Realmente nadie hizo a Dios. Él siempre ha existido y él fue el creador de los cielos y la tierra, así como lo está explicando. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que Dios existe? ¿Qué prueba tenemos de que esa es la verdad? Pues, podemos comprenderlo por medio de todo lo que nos rodea, contemplando todo lo que es el universo, lo cual fue formado con la palabra de Dios, excepto nosotros los humanos, ¿verdad?, a quienes Dios nos dio el soplo de vida. Pero contemplando prácticamente todo lo que es la naturaleza y todo ser viviente, podemos entender que es Dios quien fue el que creó todas las cosas. Y otra opción en poder creer que Dios existe es cuando nosotros muchas veces rechazamos a Dios, ¿verdad?, por muchas circunstancias, pero en este caso, cuando estamos en medio de la tribulación o en medio de la necesidad, entonces, cuando nosotros nos encontramos en medio de lo imposible, es cuando nosotros llegamos a aclamar y a decir, Dios mío, ayúdanos. Y es cuando entonces creemos de que Dios se mueve en todo tiempo. Exactamente. Entonces, ahora sí que cuando nos llega el agua al cuello, es cuando nos acordamos y empezamos a decir. Y Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bueno. La palabra Dios significa amor. Entonces, Dios es paciente también y tiene esa paciencia para nosotros, sus hijos, a esperarnos, para cuando nosotros estemos listos a acercarnos a Él. Él está ahí. La palabra de Dios dice que Él toca la puerta, pero Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, que es tres en uno, es el Espíritu Santo es caballeroso. No va a venir a imponerse nuestras vidas. Él está esperando que nosotros seamos los que abramos nuestros corazones, nuestra puerta. Y dice Jesucristo que Él toca, si abre uno la puerta, Él entra. Entonces, pastor, ciertamente lo que dice, me gustó mucho eso, como estamos hablando, como Dios tiene control. Él es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, imagínese usted, amigo televidente, el poder tan grande que Dios tiene. El poder que tuvo para poder crear los cielos, la tierra, lo hizo en siete días, como dice la Biblia. Entonces, eso nada más es algo realmente, así como está de grande el mundo, es algo muy pequeño, porque el mundo, la tierra, es parte de una galaxia, de una galaxia muy grande, como usted ya sabe. Y hay muchas galaxias. Entonces, la grandeza de Dios es simplemente, no la podemos comprender, no la podemos comprender porque nuestras mentes humanas no están tan, digamos, programadas para comprender tanta grandeza. Pero, lo que a mí me gusta mucho saber y me da mucha paz es de saber que ese mismo Dios, esa grandeza, ese poder, ese mismo Dios es el que me ama. Él es el que sabe de mí, sabe, la palabra dice que sabe cuántos cabellos tengo. Y para mí es una cuenta regresiva porque ya se me están cayendo. Entonces, yo creo que Dios ya dice a mil quinientos uno, mil cuatrocientos noventa y nueve, mil cuatrocientos ochenta y ocho. Pero Dios está interesado en todos los detalles de su vida. Dios está interesado exactamente, Él sabe las necesidades que tenemos. Entonces, realmente, enfocándonos un poquito de cuál fue el propósito que Dios tuvo de crear a los seres humanos. Amén. Pues, uno de los propósitos, básicamente, que yo creo que es el principal, la Biblia menciona en el libro de Isaías que fuimos creados para la alabanza y gloria de su santo nombre. O sea que, en otras palabras, Dios nos está dando el privilegio de poder adorarle y bendecirle con todo nuestro corazón. Entonces, esa es una de las cosas en las cuales Dios fue que creó al hombre, a la mujer, para poderle alabarle. Aún, si nos damos cuenta, los seres humanos fuimos creados con eso para alabarle al Señor. Señor, si nos damos cuenta, aún con los animales, aún ellos le alaban a Dios. Los pajarillos, en el amanecer, podemos escucharlos. Entonces, es realmente una naturaleza que ya nosotros, por instinto, traemos. Porque fuimos creados para eso, para alabarle al Señor. Sí, exactamente, Pastor. Pastor, continuando un poquito acerca de eso, sabemos entonces que fuimos creados para alabarle a Dios principalmente. Pero, sabemos un poquito la historia también del primer humano que Dios creó. Entonces, rápidamente, platícame un poquito acerca del primer humano, Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que siguió después de eso? Bueno, Dios creó la humanidad con el propósito de que hubiera un gobierno, sobre todo lo que estaba establecido durante los seis días. Que en el sexto día fue donde Dios hizo al hombre. Considerando que era importante, que tenía que haber un dominio sobre la tierra. Y fue por eso que Dios estableció al hombre, al primer hombre que es Adán. Pero, lamentablemente, debido a la desobediencia, fue que se perdió lo que Dios había dispuesto a hacer con nosotros. Pero, debido a su desobediencia, entonces, es que las cosas dieron un cambio, un giro de 360 grados. Y se perdió completamente lo que Dios deseaba en el ser humano. Pero, para eso, yo creo que Dios envió a su unigénito Hijo. Amén, amén. Entonces, estamos entendiendo que Dios creó a Adán. Y ustedes, muchos de ustedes saben la historia de cómo Adán pecó y rompió esa relación que tenía. Dios creó a Adán en una imagen perfecta. Así es. Para tener una comunión con él. Pero, desgraciadamente, Adán pecó y de ahí vino el pecado. De ahí viene la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Exacto. Pero, como dice el pastor Jorge Rodas, no hay problema porque Dios, en su infinita misericordia, él tuvo una solución. Entonces, ahorita vamos a pasar a un video musical. Este video se llama Te Doy Gloria, de un grupo muy bueno que me gusta mucho. Ellos son de Chihuahua, creo. Chihuahua, México. Se llama en espíritu y en verdad. Entonces, vamos a ver este video. Espero les guste. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Un momento hay su libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A mis hijos Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso Son mis palabras Y es tu amor Glorioso Eres Jesús Y es tu poder Por tu cruz Aquel sabor Me descartó Un momento hay su libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A mis hijos Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Adiós Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Adiós Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Entonces le saluda en su programa Un Solo Camino Estuvimos aquí entendiendo un poquito acerca de quién es Dios de cuál fue el propósito en el que él nos formó, aquí platicando con el pastor Jorge Rodas, su esposa, el pastor Luis Martínez y su esposa y estuvimos hablando un poquito acerca de que el primer humano Adán pecó, entonces, qué fue lo que hizo Dios para poder restablecer esa comunión con los hombres y para que ese pecado no los condenara y se fueran ahora sí que al infierno. Entonces, pastor Luis Martínez, estamos hablando de el Redentor Jesús, ¿verdad? Dígame entonces, ¿quién es Jesús? Amén. Jesús básicamente es el Hijo de Dios, dice la palabra del Señor, y en este caso podemos ver de que Jesucristo apareció para venir a solucionar el problema que había cometido la humanidad, que había transgredido la ley de Dios. En el principio mencionamos a Adán, ¿verdad? Que vino y pecó, tomó de la fruta prohibida, pero alguien tenía que venir y cubrir ese pecado. Entonces, Jesucristo básicamente fue el que tomó ese papel. Miramos en el Nuevo Testamento, aún desde el Viejo Testamento aparece Jesús en el libro de Miqueas, aparece en Zacarías, en Isaías, cómo es de que un día vendría el Redentor, ¿verdad? A salvarnos por medio de un sacrificio en la cruz. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios, que dice la Biblia en San Juan 3, dice, es que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, jamás tenga y eterna. Entonces, encontramos ahí el amor manifestado de Dios por medio de su Hijo Jesús. Amén, amén. Fíjese que para mí siempre ha sido bien importante ese versículo, porque lo que me da a entender es qué tan grande es el amor de Dios por la humanidad que dio a su Hijo unigénito. A lo mejor ese amor es tan grande que no lo voy a poder entender con mi mente, pero cuando lo relaciono con ese sacrificio me empiezo a dar cuenta de la importancia que tenemos para Dios. Entonces, precisamente, amigos, como está diciendo el pastor, cuando vino el pecado al hombre, Dios, la solución de él fue mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Las buenas noticias es de que no se quedó muerto, sino que él resucitó, resucitó al tercer día y él está a la diestra del Padre. Entonces, Jesucristo es el que murió por nosotros y ese sacrificio, ese regalo, lo hizo para, como dice en Juan 3, 16, para que tengamos vida eterna. Entonces, pastor, ¿cuáles son las ventajas o cuál es mi beneficio de conocer a Jesucristo y desarrollar una relación con él como mi salvador? Bueno, el beneficio que tenemos al encontrar a Cristo Jesús es que, ahora sí, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que pasamos de muerte a vida, porque a causa del pecado nosotros estamos enemistados con Dios. Pero el beneficio más grande que nosotros como humanos podemos tener delante de Dios es recibiendo a Jesús en nuestro corazón para que de esa manera nosotros seamos reconciliados ante la presencia de Dios y ser, en este caso, bendecidos, porque el Señor promete amar a los que le aman y aborrecer también a aquel que le aborrece. Amén, amén. Entonces, estamos hablando de tener una relación con Jesucristo. No estamos hablando de una religión, sino de una relación. De una relación con un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios poderoso. Entonces, yo la manera en la que trato de desglosar eso, pastor, es de dos formas. Una, el beneficio principal es la vida eterna, ¿no? Porque como usted sabe, ¿qué es lo que tenemos dentro, pastora? Tenemos la alma, ¿verdad? El espíritu. Y tenemos el espíritu, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos morimos? Esa alma, ¿para dónde se va? Se va con el Señor. Pero el espíritu, exactamente, ¿qué es lo que pasa con eso? Entonces, tenemos que aceptar ese regalo, tenemos que aceptar ese sacrificio que Dios hizo, para que entonces, como dice la Biblia en Juan 3, 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero, ahí no acaban los beneficios, porque de todas maneras, bueno, espero y no me vaya a ir con el Señor mañana, pero en el tiempo que me queda aquí de vida, ¿cuáles son los beneficios, digamos, en esta vida de conocer a Jesucristo? Pastora, platíqueme un poquito. Amén. El privilegio, el privilegio, ¿verdad? Más que todo, de conocer a Jesucristo, una, tener salvación. Dos, ¿verdad?, que nuestros pecados ya son lavados, borrados, ya definitivamente, dice la Biblia que él no se acuerda de los pecados que uno ya cometió en el pasado. Entonces, nosotros definitivamente, ¿verdad?, tenemos una limpieza, ¿verdad?, de lo que muchos de nosotros hemos hecho en el mundo, en el pasado, ¿verdad? Entonces, eso ya está, ¿verdad?, consumado es, ¿verdad? Entonces, y otra de las cosas es restaurar la relación, que un tiempo, ¿verdad?, hubo del hombre con Jesucristo, con Dios mismo, ¿verdad?, esa relación se quebrantó, se rompió, cuando el hombre, ¿verdad?, desobedeció, ¿verdad?, en el huerto del Edén, ¿verdad?, y fue donde definitivamente la amistad, la relación del hombre con Dios, ¿verdad?, se rompió. Pero ahora que Jesucristo ha venido, que estuvo aquí en la tierra, ¿verdad?, podemos ver, ¿verdad?, el gran privilegio que el ser humano puede tener en este tiempo, es de tener una relación íntima con Jesucristo por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, ya que dijo Jesús, ¿verdad?, que él se iba, pero no nos dejaría huérfanos, que él descendería al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el que está con nosotros todo el tiempo. Amén. Nunca nos ha abandonado, aunque él ya se fue, pero él dejó el Espíritu Santo. Él es el que está con nosotros y él es el que cada día, el que cada día nos acerca más con Dios, ¿verdad? Entonces, es un gran privilegio de que como seres humanos, ¿verdad?, tal vez tú no tengas buena amistad, ¿verdad?, tal vez tú no conozcas la relación con Dios, pero por medio de Jesucristo, podás, puedes tener, ¿verdad?, una amistad con él, para que el día de mañana, ¿verdad?, Jesucristo venga, no sea un extraño para con tu vida, sino que ya tú lo puedas conocer y sepas realmente de que tú te vas a ir con él. Y esa amistad de la que usted habla, y teniendo al Espíritu Santo, no nada más con nosotros, sino dentro de nosotros. Es un poder que cambia vidas, es un poder real y verdadero. Si él fue, pudo haber creado los cielos y la tierra, entonces, ¿qué problema va a ser para él arreglarle el carro? El otro día estaba yo orando por mi carro, que lo llevé al mecánico, no me lo podían arreglar. Ahora el carro sirve. Usted diga, bueno, ¿estás loco? No, yo creo en los milagros. Yo creo que Dios está preocupado en que sabe que necesita transportación. Entonces, esa relación de la que habla la pastora, esa relación con el Dios verdadero, con el Dios vivo, usted la puede también tener. Esa vida triunfadora, esa vida vencedora, usted la puede tener. Usted puede tener paz, no importa. La Biblia habla de una paz que no se entiende cuando hay tragedia, cuando hay lucha. Muchos de nosotros tenemos problemas, todos tenemos problemas, pero usted puede tener confianza en el Señor de que Él no lo va a dejar. Pero tiene que desarrollar esa relación que dice la pastora, esa amistad, para que entonces tenga usted esperanza, tenga usted gozo, esa tristeza que usted siente. Si usted tiene, digamos, no sé, hay muchas personas que han pecado, sienten que no los han perdonado. Dios dice que si usted se arrepiente, que entonces Él agarra los pecados, los avienta al fondo del mar y deja su corazón blanco como la nieve. Entonces, esos son los beneficios que tenemos en esta vida, de poder tener una vida vencedora, lo cual nos limpie de pecados, nos dé ese amor, nos haga sentir el amor de Dios, nos dé esa paz, nos dé ese gozo y nos dé esa esperanza de que un día vamos a estar con Él. Entonces, amigo televidente de Medford, si usted está cansado, si usted está preocupado, si usted tiene problemas, hay solución, hay solución, si usted sabe que buscamos muchas veces con todo tipo de sustancias, tratar de ahogar ese dolor que llevamos, tratar esas cargas, esa preocupación, Dios puede ayudarle, Dios puede quitarle, puede sanarle, puede darle ese gozo en el que hablamos. Entonces, no tiene que seguir captivo, no tiene que seguir amarrado. El enemigo lo quiere tener así, pero Dios quiere que usted tenga una vida liberada, una vida vencedora, y la única manera en la que usted puede hacerlo es si desarrolla una relación con el Señor. Le repito, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de reglas administrativas, de que muchas veces los seres humanos ponemos y creemos que esa es la religión y que ese es Dios. Dios, no, 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 Dios es amor, Dios está aquí para perdonarle, Él quiere, Él está ansioso y a la expectativa de que nosotros cambiemos nuestro corazón, y lo único, es difícil, yo sé que a lo mejor es difícil para muchos de nosotros, pero para muchos de nosotros es fácil, porque ya estamos, ya tenemos el agua, ya nos llegó hasta aquí, ya no sabemos qué hacer, para dónde, los pagos, los hijos portándose mal, las relaciones rotas, situaciones económicas, situaciones legales, para Dios no hay imposible, la Biblia dice que no tenemos porque no pedimos, entonces, pero cómo vamos a pedirle si no lo conocemos, entonces vamos arrepintiéndonos primeramente para que nos limpie de ese pecado, y vamos aceptándolo y reconociendo quién es, para que entonces podamos desarrollar esa relación. Entonces, hablamos un poquito acerca de quién es Jesucristo, hablamos de quién, qué es lo que hizo por nosotros, de qué es lo que significa el haber muerto por nosotros, ese sacrificio, qué es lo que necesitamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que para recibir ese, ese perdón, para restablecer esa relación, la Biblia dice que tenemos que hacer una oración, una oración muy sencilla, y la oración es simplemente a, primer paso es arrepentirse, arrepentirse de los pecados de corazón, porque podemos hablar, podemos decir, pero Dios conoce nuestros corazones, a Él no podemos engañarle. Aparte de arrepentirse, pedir perdón por esos pecados, segundo es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, y tercero es invitarlo a vivir como su Salvador y Señor. Entonces, si usted hace esa oración, usted puede tener la certeza, la seguridad de que si usted llega a fallecer mañana, su espíritu va a estar con el Señor. Entonces, voy a dejar, nos queda nada más un minuto rápidamente, Pastor, pero si usted gusta decir la oración, el Pastor Rodas lo va a llevar aquí. Espero que ese sea su deseo y que Dios lo bendiga. Amén. Es un privilegio el poder le invitar, ya que le hemos presentado a Jesús, ya que usted sabe en estos momentos qué fue lo que Jesús hizo por usted y por mí. Así que le invito a usted que nos está mirando en estos momentos, usted que es hombre casado, usted que es una mujer casada, usted que es un padre o madre con problemas en sus hijos, hijos con sus padres. Así que a todo aquel que tiene un corazón dispuesto para recibir a Jesús, Jesús, yo le invito a que repita conmigo estas palabras y tome su decisión. Recibale y dígale, bienvenido, porque solamente en ti está mi salvación. Señor Jesús, te recibo como mi salvador y creo fielmente de que tú borrarás la rebelión que hay en mi corazón y todo pecado que se encuentra en él. Ahora solamente te ruego que en estos momentos registres mi nombre en el libro de la vida. desde estos momentos y a partir de estos momentos creo de que tú eres mi Redentor y el que perdona todos, todos mis pecados para encontrar mi salvación y vida eterna. Que Dios lo bendiga. Gracias. Amén. Hasta pronto. Listo. Listo.